¿Qué pasa si te vienes conmigo y juntos nos bajamos del mundo? Yo quiero que juegues al amor y sientas que no hay nada prohibido Prohibido, prohibido Y hoy es fuerte con Ohio No juegues con mi amor te lo pido, tú sabes lo que siento y no puedo Hace tiempo que perdí las alas y de volar ya no me acuerdo Ya no me importa lo que diga ni tu novio ni tu amiga yo te voy a enloquecer Y ya no tengo miedo de lo que pueda suceder Quiero besarte en la boca, cantarte al oído Yo quiero que esta noche la pases conmigo Quiero besarte en la boca, desafía lo prohibido Yo quiero que esta noche la pases conmigo Y hoy es fuerte con Ohio ¿Qué pasa si te vienes conmigo y juntos nos bajamos del mundo? Yo quiero que juegues al amor y sientas que no hay nada prohibido Hola, le mando saludos a mi madre ¿Cómo te llamás? Johan, Olivera Rodrigo Rodrigo Alex Agustín Franco Leandro Nahuel Franco Alvesco Julián Gabriel Martín Facundo Tiago Lalo Martín 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 Uno Dos Tres ¡Abre! Quiero besarte en la boca, desafía lo prohibido Yo quiero que esta noche la pases conmigo Y hoy es fuerte con Ohio ¿Qué pasa si te vienes conmigo y juntos nos bajamos del mundo? Yo quiero que juegues al amor y sientas que no hay nada prohibido 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 Uh, oh, oh, oh No juegues con mi amor, te lo pido Tú sabes lo que siento y no puedo Hace tiempo que perdí las alas y de volar, ya no me acuerdo Ya no me importa lo que digan, ni tu novio, ni tu amiga, yo te voy a enloquecer Y ya no tengo miedo de lo que pueda suceder Quiero besarte en la boca, cantarte al oído Yo quiero que esta noche la pases conmigo Quiero besarte en la boca, desafiar lo prohibido Yo quiero que esta noche la pases conmigo Y hoy es fuerte con hojada